Según informaciones provenientes de la prensa de los Estados Unidos, el portero sub-20 David Ochoa ha pedido oficialmente a la FIFA su cambio de federación futbolística para dejar de defender los colores de las barras y las estrellas y jugar así para México. Ochoa defendió al equipo estadounidense durante varios años, llegando a ser portero titular del cuadro preolímpico que disputó el pase para los juegos de Tokio en Guadalajara hace pocos meses, pero decidió cambiar de aires oficialmente. El guardameta juega en el Real Salt Lake de la Major League Soccer de manera regular, es hijo de mexicanos, pero ha nacido en Oxnard, California, y no es la primera vez que da el salto entre una federación y otra, siendo sub-16, defendió los colores mexicanos en algunos torneos para después irse a la sub-23 estadounidense. Más fue seducido y formó parte del equipo sparring que utilizó Gerardo Martino para preparar al equipo nacional rumbo a la Copa Oro. Si todo esto se confirma, Ochoa de 20 años competirá por el puesto para un próximo ciclo olímpico y también para posibles mundiales juveniles si es que se reactivan por parte de la FIFA.